Los sectores favorecidos con los proyectos de áreas verdes son el costado del consultor en la población Nornilla, calle Los Prados con avenida Santa Teresa en la población Los Eucaliptos, y a un costado del colegio y sede vecinal del sector rural del convento. El objetivo es que la familia en general pueda disfrutar de lugares atractivos con bella naturaleza y ornamentación, tal como lo explicó el alcalde Fernando Rodríguez tras recorrer estos puntos. Sitios oriazos o sitios mal cuidados antiguamente, que lo estamos hoy día haciendo, estamos realizando un lugar atractivo, entretenido, donde se pueda reunir y esparcir la familia. Y en ese sentido es que en estos últimos seis meses hemos incorporado cuatro plazas y áreas verdes nuevas a nuestras 17 hectáreas que teníamos inicialmente. Las nuevas áreas verdes se suman a las ya existentes en la Unión Comunal de Juntas de Vecinos realizadas tiempo atrás, lo que suma 17.000 metros cuadrados de este tipo de superficie en la Comuna Parque, lo que implica un importante crecimiento. De esta forma estamos aumentando de 17 hectáreas de áreas verdes a prácticamente 18, y sabemos que eso obviamente va en forma directa a mejorar los espacios para reunir a nuestra comunidad y esparcimiento de ellos. Las obras comprenden senderos delimitados de solerillas e instalación de mobiliario urbano, escaños, basureros y juegos infantiles. Además de la construcción de veredas y la plantación de diferentes especies vegetales.